hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a intentar hacer unos moldes de silicona uno en todo caso para empezar de unos muñequitos muy simpáticos que todos conocéis que son la peppa pea y el george peak bueno esto les encanta a los niños así que estoy segura de que esto lo intentareis en casa aparte que es muy sencillo porque utilizaremos maicena y utilizaremos un bote de silicona blanca o transparente bueno pues vamos a echar un poquito de harina vamos a empezar por un par de cucharadas de harina y ahora pues echaremos la silicona vamos a partir un poco porque luego vamos a echar la silicona ahí sin miedo total venga vamos a empezar así y bueno y empezamos aquí a mezclar y poco a poco pues iremos amasando hasta que quede una masita uniforme bueno una vez que tenemos las dos bolitas hechas vale aquí tenemos una y aquí tenemos la otra una para la parte de adelante y otra para la parte de atrás pues cogeremos un poquito de crema de crema de las manos aquí está el muñequito que vamos a utilizar y con un poquito de crema le daremos por un lado y por el otro por los dos lados para que no se quede pegada la silicona si no luego es posible que sea un poco difícil evitarla y ahora pues cogeremos el muñequito y aquí que hemos hecho ya un poco de redondar presionaremos para dentro y levantaremos un poco levantaremos por aquí por allá que nos tape las orejitas las manitas a ver que quede justo lo que es la mitad para que así de esa manera pues nos quede bien cogemos un poquito más de harina y hop y hacemos la parte de atrás así que se quede bien vamos a separar un poco y lo dejaremos secar así bueno pues a los 20 minutos o a la media hora ya podemos ver cómo ha quedado nuestro molde podemos empezar a abrir por aquí por ejemplo por donde está la intersección que hemos ido dejando vamos despegando veis que se queda aquí como un poco pegado pero bueno esto de que vais haciendo así se despega poco a poco vale y si no pues os ayudáis con una tijerita también aquí aquí es así y ahora con cuidadito y así de esa manera lo vais sacando bueno pues se vola aquí está jorge pick jajaja vamos a sacarlo a este bichín de aquí y antes de que diga que lo queremos dejar aquí metido para siempre bueno los zapatos no tienen muchas ganas de salir ahora bueno bueno pues así es como ha quedado nuestro molde que ahora lo vamos a probar así que venga vamos a empezar empezaremos poniendo unas cucharadas de escayola vale pues como dos cucharadas por ejemplo vamos a empezar con dos una y dos y ahora pondremos una cucharada de agua una de agua bueno le vamos a poner un poquito más porque porque han sido un poquito más holgadas las cucharadas de yeso que hemos puesto de escayola perdón a ver vamos a mover bueno si vemos que necesitamos más pues le vamos echando vamos a echar otras y medio echar bueno una vez que tenemos la pasta como veis que se ha quedado bastante bien parece algo más que leche condensada pues entonces vamos a irlo poniendo en el molde bueno vamos a empezar cogemos un lado y empezamos a llenar y ponemos por aquí a ver que entre para adentro lo que son las patitas que si no si no pues también a ver con la jeringa si se puede si aquí las patas vamos a ponerlas así para asegurarnos que rellenamos y ahora el otro lado ahora vamos poniendo por el otro lado también las patitas y y ahora vamos a poner el molde vale que esto va así apretamos un poquito y lo que sobra se lo quitamos le ponemos unas gomitas para que se quede bien bien pegadito eh venga vamos allá hacemos así uu espera que no me sale ahora así y hala y ahora vamos a dejarlo un rato pues como media hora vale bueno pues pienso que esto ya debe estar seco así que vamos a intentar abrirlo y a ver cuál es el resultado y ahora vamos a ver qué ocurre con el otro bueno pues ya ha salido aquí tenemos a George fijaos que es una copia exactamente a ver la cojo por atrás exactamente igual que el original por adelante por el costado y por atrás vamos le ha salido hasta el rabito hasta el rabito de atrás que tiene aquí el George así que como veis salen copias exactas lo único que tenéis que hacer ahora es pintarla a vuestro gusto y dejarlo pues nada como vosotros prefiráis vale así podéis hacer todas las copias que queráis podéis hacer a pepapi podéis hacer a mamapi podéis hacer a papapi o cualquier otro muñequito que tengáis que deseeis replicarlo tan fácil como utilizar la silicona casera y ya está hasta el próximo vídeo no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a like si os ha gustado el vídeo venga adiós chicos adiós darle a like no olvidéis